Siento no decirte nada, solo me dureste una calada Te compuse una balada, pero sus besos ya no me llaman La mañana me acompaña, a decirte que todo se acaba Espero no romperte el corazón, no mereces lo que pase yo No mereces lo que pase yo No mereces lo que pase yo Me duele baby, me empecé a copiar Miré mis ojos, solo lloran verdad Lo sé, lo sé, dentro de la inseguridad Pero, créeme Y es que no, no siento nada ya Y es que no, no quiero nada más Me siento un puto hipócrita Te quiero, te quiero, pero ya no es igual Siento no decirte nada, solo me dureste una calada Te compuse una balada, pero sus besos ya no me llaman La mañana me acompaña, a decirte que todo se acaba Espero no romperte el corazón No mereces lo que pase yo 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 Lo siento, lo siento Yeah, ahora me siento tan mal Lo siento, lo siento Yeah, ahora me siento tan mal Lo siento, lo siento Ahora me siento tan mal Lo siento, lo siento